¿Cómo dices? ¡Buena! Y ahora, los chupetones Mejor que toquí ¡Vaya, vaya! Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para pedirme plata Si tienes cara Para lavar la ropa No tienes tiempo Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para tus amigas Si tienes tiempo Para hacer comida No tienes tiempo ¡Bosa! ¡Sabosa! A lavar la ropa sin vergüenza Los chupetones De Jorge Tocí Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para pedirme plata Si tienes cara Para lavar la ropa No tienes tiempo Lavar la ropa sin vergüenza Lavar la ropa sin vergüenza Para tus amigas Si tienes tiempo Para hacer comida No tienes tiempo No tienes tiempo Y darAN Papar la ropa sin vergüenza La ropa sin vergüenza Entonces ... familia Con vergüenza Gracias.